En 2006, Charlie comienza a trabajar en un nuevo disco, el dúo décimo de su carrera discográfica. Me contó que estaba con el disco Kill Hill, que había tenido problemas, que había perdido algunas sesiones o algo. Me dijo, no, no querés, que grabemos, nos juntábamos el fin de semana. Bueno, el fin de semana se transformó como en seis, ocho meses, digamos, de grabación. Ya fue. A ver, sacá la cámara. Poner un gate. Bueno, no sé, que sea tuve seco. Entonces, ya tenemos la batería. Ahora le vamos a poner el famoso sonido Top 40. Bueno, ahí voy. Vale, va. Para nosotros lo hacemos bien, ¿eh? Gil Hill, él lo grabó para ese primero con máquinas. Hace su maqueta, ¿no es cierto?, con un loop, un drum, con bajos. Recuerdo que tengo que fui a Luján a grabar a la parcela de Palito. ¡Eso! 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 Era un clima muy como de amigos que se juntan a grabar. De a poco se fue dando esa dinámica también, a medida que nos fuimos conociendo más y que todo se iba relajando. Dormíamos ahí, nos levantamos a la hora de almuerzo. Palito nos tenía, nos estaba esperando con una buena parrilla. Y de ahí a grabar. Y la segunda vuelta dice... ¡Hombre de ningún lugar que haces ahí llorando! ¡Hombre de ningún lugar que haces ahí llorando! ¡Hagamos esto! ¡Hacelo ahora! Y después... Te copio un cassette o lo que sea. Mañana pasado. Cuando ya lo tengas el tema, porque quiero que lo... Que no salga forzado, tiene que salir re canchero.